Nunu, te extrañaba tanto, amor. Cuando no estás, la casa es tan aburrida. Ay, Kurtulú, yo también te extrañé. Nunu, hoy nos preparaste muchas cosas para cenar. Yo haré la próxima cena. Claro, y supongo que ya aprendiste a cocinar. Claro que sí, Nunu. Cuando tenga mucho dinero, volaremos directamente a París. Voy a comprar un hotel y después haré un nuevo concepto de él. Ay, que así sea, Kurtulú. Ojalá, Nunu. ¿Kurtulú? ¿Nunu? ¿Kurtulú? ¿Kurtulú? ¿Ahora, Nunu? Cariño, escucha, te extrañé demasiado. Ay, la puerta. ¿Qué le sucede a esta gente? Ya voy, ya voy. Ay, Nunu, Fer. ¿Y esa cara, hija? Qué cara. Hija, ¿qué te sucedió? Esperaba que estuvieras feliz al menos tres días, pero no lo soportaste ni tres horas. Ahora, ¿qué te hizo? Voy a tener que matarlo. No, suegra, yo le juro que no he hecho nada malo. ¿Qué le sucedió, hija? Ah, tuvimos un incendio. ¿El restaurante? ¿Se quemó todo, chicos? Ay, esto es imposible. Pasen, pasen, pasen. Pobres ustedes. Adelante, ¿cómo están? ¿Qué se quemó? ¿Cómo empezó todo? ¿Eh? Ya díganme. ¿Eh? Mamá, mira. Hablen. Mamá, no te enojes. ¿Cómo pasó? ¿Fue una mala conexión de la electricidad o un problema del gas? ¿Cómo pasó? ¿Eh? ¿Qué sucedió? Una vela. Sí, una vela. Sí. Ay, una vela. ¿Todo el restaurante se quemó por una vela? Qué desgracia. No, no fue. El restaurante, madre, se incendió. La casa. ¿Eh? ¿La casa? Oye, no, ¿lo vieron? Dicen que toda la casa se quemó y... ¿Qué estaban haciendo? Mamá. Toda la casa se quemó por ustedes. Ay, es increíble. Ay, no debería saber esto. Ya no quiero que me miren. Y todo por estar de sucios. No, suegra. Cuando vimos el fuego, tomamos las debidas precauciones. Intenté apagarlo con mi chaqueta. Y los bomberos llegaron. Las otras casas no se incendiaron. Tuvimos suerte. ¿Cómo puedes seguir hablando? Sin vergüenza. Como sea. Vamos a pintar los muros y después de eso, ustedes volverán a su casa pronto. Creo que no es tan fácil. ¿Por qué, hija? Mamá, cuando el casero supo del incendio, nos corrió de la casa y dijo que la teníamos que vaciar. Sí, ese hombre exageró, suegra. Exageró porque la casa es de él. ¿Qué querían que hiciera? Tienes razón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué están planeando hacer? Mamá, ¿qué te parece si nos quedamos aquí unos días? Ay, no, por favor. Olvídenlo por lo que más quieran. No quiero que le haga nada a mi casa. Entonces, ¿a dónde vamos, mamá? ¿Dormiremos afuera? Nos quedaremos con mi cuñado. Podemos ir allí. ¿Qué cuñado? ¿Cuándo se volvió tu cuñado? Qué tontería. Van a ser recién casados. Díganme, ¿por qué se molestarían con ustedes dos? Ay, bueno. Quédense, no sonrían. Bien, se quedarán en mi casa. Pero solo dos o tres días. Está bien, mamá, está bien. Y ni un día más. Está bien, suegra. Serán máximo tres o cinco días. Tranquila. ¿Verdad, Lulu? Nos mudaremos en cuanto encontremos una casa, te lo juro. Créanme, no los voy a dejar vivir aquí. Tal vez compremos una, Nunu. Iba a preguntar si te habías vuelto loco, pero siempre fuiste así. No sé si vas a vivir para el día en que te compres algo, eres tan descuidado. Yo me alegraré con que encuentren una para rentar. ¿Cuándo será el día que tengo un momento en paz en esta casa? Mamá, no digas eso. Me estás ofendiendo, de verdad. Nosotros no quisimos entrar a su casa así. La vela se cayó y hubo un incendio. Báñense, cámbiense y váyanse a dormir. Pasaron mucho hoy. Oye, oye, sin tocarse. Dormirás arriba. Mírame. Dormirás arriba. Está bien, suegra. Tú abajo. Y si yo quiero, puedo abrir la puerta cuando quiera. Entendido, suegra. Yo arriba. Los estaré vigilando. Ay, son unos indese.